¿Cómo están hoy por hoy? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día. Muy buenos días a todos. Gracias por la llamada. Bueno, ¿cómo están hoy por hoy ustedes que son los comerciantes que llevan, diríamos, con su trabajo cotidiano, el dinero a sus casas, a su economía familiar? ¿Cómo están trabajando? Cuéntenos. Trabajamos como posiblemente la mayoría en la provincia con esta incertidumbre de que no sabemos qué puede pasar a futuro o en los días siguientes porque de repente nomás nos retroceden despacio, nos restringen horarios, no podemos salir a la calle tranquilos porque te exigen permisos de circulación. Y bueno, así estamos los comerciantes y principalmente los minoristas los sufrimos más y ya que en todo este año de pandemia y de cuarentena, al menos los emprendedores, los comercios, las microempresas, nunca recibimos nada de alivio de parte del gobierno, ya sea provincial, local, los impuestos siempre se pagan y teniendo en cuenta que hubo meses que no se trabajó, otros meses que se trabajó en menos horas. Y bueno, y así la vamos sobrellevando, esperando que esto se vaya normalizando por lo menos en el tema laboral porque sabemos que el tema del virus hay todavía para rato. Claro. César, te tratamos un poquito qué actividad comercial vos realizaste, ¿hace cuánto en Clorinda? Yo tengo un comercio de telefonía celular y accesorio y parte también de informática. Ya estoy hace 15 años en la ciudad. Soy uno de los más antiguos del rubro acá en Clorinda. Y estoy, una de las características también es que estoy en un barrio, o sea, en un barrio del famoso complejo habitacional acá de la ciudad, de Clorinda. Claro. César, por ahí el mejor ejemplo de cómo la está pasando un comerciante hoy por hoy, ¿no? Con también tanto tiempo peleándola. Tuviste que cambiar algo desde que comenzamos con este sistema de cuarentena. Digo, vos atendés tu negocio, cómo te arreglas con los impuestos. ¿Qué más nos podés contar del día a día? Nosotros tenemos por lo menos una ventaja, que es un negocio familiar. Atendemos con mi señora, con mi hermano, y tenemos un técnico. Y, bueno, tenemos esa ventaja de por lo menos no tener un empleado fijo, que es lo que más preocupa a veces a los comerciantes. Atendemos, atendemos a sus propios dueños, como se dice. Y en el negocio, obviamente, se cambiaron muchas cosas lógicas con respecto a la atención y los protocolos. Lamentablemente, se tiene que atender solo en la puerta, a distancia. El cliente no tiene por ahí, a veces, la posibilidad de ver las mercaderías o los productos con los que contamos. En eso, por lo menos, ayuda mucho las redes sociales, porque es otra desventaja de este rubro. Uno por ahí va al local y no puede ver todo lo que uno tiene para vender. Claro, sí. ¿Qué faltaría para mejorar la situación del sector, desde tu humilde punto de vista? Yo creo que... Yo pienso que acá en nuestra ciudad, al menos, debería flexibilizarse todos los rubros, porque dentro de todo mi rubro, medianamente trabajó en todo este tiempo. Otro, casi nada, como el rubro gastronómico, por ejemplo. El tema de lo que depende de los complejos deportivos, que un tiempo laburo, otro tiempo lo vuelve a restringir. Acá hace poco se volvió a flexibilizar, por lo menos, eso, y los bares pueden abrir por lo menos los fines de semana. Yo pienso que lo mejor sería flexibilizar todos los rubros y que las autoridades se ocupen de controlar, que se cumplan con los cuidados y los protocolos. No sé, a veces parece que es difícil que pase eso y la hacen más fácil, directamente te cierran o te restringe el horario y pareciera que es lo más fácil para las autoridades, pero sin pensar en la gente que se queda sin laburar y que depende solo del día a día, como decimos nosotros. Claro. César, gracias por la comunicación. Es una postal de cómo está otro punto de Formosa, en este caso, Florida, con tu particular punto de vista, 15 años en lo que sería ya llevar adelante un emprendimiento como este, tienes el peso suficiente para contarnos qué podría mejorar desde ese punto de vista. Muchas gracias. Gracias, gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, conversábamos con César Galloso, el excomerciante desde Clorinda, nos relataba, nos describía cómo la están pasando por ahí. Sino un punto de vista de todo lo que vamos a ir pasando en el noticiero, no quita que es importante la representación que tengan los comerciantes en las diferentes cámaras que también sacamos al aire, pero por ahí el testimonio directo del que está en la calle, del que está en este caso con su negocio, peleándola, es también importante. Gracias, César.